Cansado de llamarte, con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Ya al veré que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra te dejo oír su voz Ya al veré que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra te dejo oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escucho Y dile que aún la quiero, que aún espero Que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escucho Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Llora conmigo si no la vieras volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!